Vente a dormir, ¿qué pedo? No me hables Ya vente a dormir Eh, amigo, tengo que Apaga ya, por favor, ya ¿Ya puedo? Son las dos de la mañana, Juan Dos Me hiciste enojar Son las dos de la mañana, rapidito Rapidito, a dormir ya Amigo, amigo, no, 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 amigo, no No, amigo, no te vayas No mames, te va a estar mandando tu vieja, no mames Te vas a dejar, te vas a dejar que te metes Órale, órale, ponte verga, ponte verga A ver, a ver, a ver, órale El hombre de esta casa Cierra el puto roque, cierra el puto roque Y si yo No me quiero ir De esta silla, no me voy a ir Porque es mi silla Ahora, baja A la cocina Y prepara Algo para comer No, espérate No, espérate No, espérate Gracias por ver el video.